Vaya pelos, parece que tenemos una carrera, pero no, tenemos un viaje, y el desayuno igual que el de una carrera. Tostados, café, con tu almohada, para que veáis que no cambio en todas las carreras, hay que hacer lo que hacemos siempre. Houston, casi tenemos un problema, esto casi no cabe, y esta otra, por los pelos. La verdad es que me flipa salir pronto para mañana para ir a viaje, porque se respira algo distinto en la calle, y ahí llega el taxi. Estamos en taxi, acostado por la mañana, porque había una demanda brutal, no lo entiendo, también suena que vamos en un taxi. Ahí está la bici, y ahí obviamente menos, pero hay un momento de crisis que ha tardado 40 minutos. Los lunes suele ser movidito, ¿o no? Exacto, sí. ¿Sí? Sí. ¿Para el aeropuerto también mucho, o no? Para el aeropuerto. ¿Usted solo lleva esta furgoneta? Sí, lo sé. Hola. 24 kilos exactos, let's go. Ya empezamos mal, me han quitado las llaves alín, para montar la bici, en seguridad. Mi nuevo novato de no haberlos embarcado, la verdad. Por lo menos ya lo aprendo para la siguiente, porque me ha dado bastante rabia. Sobre todo porque me van a tener que facturar la meta sí o sí, porque el vuelo va hasta arriba, y ya nos han avisado. Así que, pues la seguridad me ha dicho, dame las llaves. Dios. Dios. Y ahora, a esperar que... La maleta venga en el avión. Es frecuente que se la dejen por ahí perdida en algunos aeropuertos, porque como es un equipaje especial, se factura de forma distinta. Así que, a cruzar los dedos. Y aquí, te matinas de todas las competiciones, a las que no lo estáis repetidas. Habemos maleta, vamos. Pedazo de coche que nos han dejado los amigos de Roche para esta semana aquí, por Cuba. Batimos los doscientos y cabe la maleta de sobra. De sobra. Nos vamos. Bueno. Estamos instalados. Octava planta. Todo incluido. Opiniones. Desayuno, comida, cena, snack, spa, gimnasio. Hotel Samos, la verdad es que súper top. Bonito, ¿no? Vamos a nadar ahí. Porque esto pesa como doscientos kilos. Habitación del hotel. Ready. Ahora digamos por aquí. Aquí tenemos el espejo. Y estoy reventado. Y con la bolsera de esta le habías ganado un partido que flipas. Y son las doce y treinta y dos. Llevo siete horas y me despierto. Estoy reventado. Todo eso para mi bici. Ahora está literalmente a doscientos metros andando. O sea, una locura. La verdad es que no nos han podido recibir mejor en el Hotel Samos. Porque según hemos llegado, ya nos han dado la bolsera del todo incluido. Nos han explicado todos los servicios que tiene el hotel. Además, tienen este pedazo de servicio de alquiler de bicis, de motos. Mecánico, obviamente. Motos. Bicis por aquí. Más bicis por aquí. Lavar las bicis por aquí. Hay que ir parquing de bicis. Aquí tienen todo este set de herramientas. Que de hecho, vamos a bajar luego a montar aquí la bici. Porque como me han quitado las llaves en el aeropuerto. Pues mira, eso es lo que me ahorro. Y luego pues directamente. Bueno, hoy no, pero mañana. Ahí que la limpiamos. Madre mía. Va a estar complicado no comer mucho estos días. Porque hay buffet de comida. En plan, de cualquier plato, los que quieras. Postres, los que quieras. Hay 200 tipos de helados y de cosas. Luego, panadería y cosas en plan mazocaseras. Las que quieras. Hoy tengo mucho hambre. Hoy me lo permito. Y para comer, hemos cogido buen spot. La de piscina. Hay tres piscinas en el hotel. Hay una barra de la piscina. Brutal. Hemos enseñado una cala para hacer un poquito de open water swim. La verdad es que bastante nice. Hay una casa allá arriba que tiene una piscina con el suelo tan transparente encima del mar. Una auténtica locura. Me he puesto los calcetines de ho, ho, ho. Porque María Carey está a la vuelta de la esquina. Ya veréis. Mil minutos, 500 metros y dos picaduras de medusa. Veo aquí. Está me ha reventado la de la pierna. Voy a hacer como nada. Mil metros, me tiro a nadar. Y literalmente que a los 3 minutos o 4. He notado un picotazo aquí. Literalmente a los 40 segundos. Uno en la pierna que me ha reventado. Nunca me he picado una avispa. Y me he picado una medusa antes que una avispa. En fin, y esa es la piscina que os decía antes. Literalmente que es de cristal. Es rehusante. Y tiene el suelo de cristal que desde aquí no se ve. Pero bueno, desde abajo se ve. Qué locura. O sea, qué casoplón. Aprovecho para cerrar este vídeo. Y la verdad es que es una locura que pueda estar viviendo esta experiencia. O sea, ni de broma me hubiese imaginado hace un año que voy a poder estar una semana aquí. En un pedazo de hotel con un pedazo de coche. Y pudiendo vivir literalmente la experiencia de mi vida. Así que también es en gran parte gracias a vosotros. Así que eso. Nada. Muchas gracias a Roch, al Hotel Samos y a todos vosotros. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 Gracias.